Le ganó a Fortaleza un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América. El equipo dirigido por Juan Pablo Bojoda, el cordobés extalleres que venía acá a buscar un buen resultado, pero River fue una aplanadora. Diez minutos de la primera mitad, Enzo Fernández, ¿cómo juega ese chico? 21 años tiene, le queda poco tiempo en el fútbol argentino. ¿De dónde salió este pibe? De las inferiores de River, hace dos años hablaba que no tenía continuidad en la reserva y no sabía si iba a seguir jugando el fútbol. Es la gran aparición del fútbol argentino. Después Nico de la Cruz pone el 2 a 0, pero esto es lo preocupante, lo que llama la atención. Mirá Petete, en una tribuna durante el partido, un hincha de River que al puñado de hinchas brasileros que estaban en el Monumental, le tira una banana, le hace seña de mono. En pleno siglo XXI, con todos los antecedentes que tenemos. Y un grupo de estúpidos le celebra eso. Exactamente, los aplaudidores de siempre que, por supuesto, le dan fuerza para seguir haciéndolo. Bueno, cuando sucedió esto, cuando se viralizó esta imagen, alguien lo filmó, lo compartió en redes sociales, se empezó a compartir. Inmediatamente River, sabiendo que puede venir una investigación de oficio de CONMEBOL, que según los antecedentes puede traer sanciones muy duras, porque son implacables con el racismo, emitió este comunicado diciendo, River manifiesta su más absoluto repudio ante los gestos racistas y xenófobos de un hincha hacia la parcialidad visitante. Y comunica que ya está implementando las medidas correspondientes para identificar al culpable y aplicarle las debidas sanciones. Bueno, la actualización. ¿Está identificado? Por supuesto que sí, si tenés voluntad, lo podés hacer, porque se ve bien claro quién es el hincha de River. Se puede identificar. La dirigencia ya lo identificó, todavía no se comunicó cuál va a ser la sanción. Pero esto no significa que actúe de oficio CONMEBOL y que también le aplique una sanción a River. Pasamos a vos.